Las 30 mejores frases del célebre Séneca Séneca es uno de los más importantes escritores latinos y uno de los más importantes filósofos de la ética estoica, nacido en Córdoba en el siglo IV a.C. Sus escritos son considerados como una gran fuente de reflexión. El estoicismo predica la idea de que el cosmos es una gran unidad, que está penetrado por un ente divino que le otorgue la unidad, de manera que todos los cuerpos forman un gran cuerpo y de aquí deriva la necesidad que hay del respeto para todos los seres vivos. El corpus doctrinal del estoicismo se basó en las escrituras de Zenón, hoy en día perdidas. No obstante, se sabe que escribió numerosas obras, entre cuyos títulos destacaban de la vida conforme a la naturaleza, de los universales, argumentos dialécticos y de las pasiones. Séneca destacó como un gran pensador y político. Séneca fue uno de los sanadores más respetados durante la era imperial romana y esta posición le llevó a tener tanto benefactores como enemigos. Séneca provenía de una buena familia hispánica, en una época en la que su país estaba creciendo dentro del imperio romano. A pesar de sus ventajas por tener una buena educación, sufrió mucho de asma, que le hizo tener siempre una salud enfermiza y que le haría tener un carácter a veces depresivo. A pesar de que su familia no tenía muchas influencias, consiguió hacerse muy pronto un influyente orador que destacaría la envidia de muchos, incluyendo al César. Séneca fue el tutor de Nerón y cuando el padre de este, Claudio, murió, Nerón pasaría a ser emperador con 17 años. Afortunadamente, durante los ocho años siguientes, Nerón y Burro, muy bien considerados por los historiadores por su valía, gobernaron de facto el imperio romano. Se dice que este periodo fue el mejor y más justo de toda la época imperial. Desgraciadamente, cuando creció Nerón, se separó de la buena influencia de su tutor y se dejó llevar por los malos consejos de los enemigos de Séneca. De tal manera que lo acusaron de acostarse con la madre del César y esto lo llevó tal mala reputación que fue juzgado de cometer crímenes viciosos para el imperio. Definitivamente, Séneca se retiró de la política y viajó al sur de Italia, donde escribió un libro de consejos para un amigo íntimo, Cartas a Lucilio, que serviría de guía para los ensayos de Montaigne. Finalmente, Nerón lo condenó a muerte por creer que conspiraba en su contra, en la tónica de su carácter alocado y fantasioso que haría acabar con la vida del filósofo. Cabe destacar que Séneca siempre ha gozado de gran popularidad, querido por muchos pensadores y escritores como Quevedo, Descartes y Dante, entre muchos otros. Medea y Fedra son dos de sus tragedias que han tenido mucha influencia posterior como escritor. A continuación, algunas de sus más célebres frases para llevar a cabo una reflexión más profunda. A algunos se les considera grandes porque también se cuenta el pedestal. A quien beneficia el crimen, ese es el autor. Admira a quien lo intenta, aunque fracase. Al comienzo fueron vicios, hoy son costumbres. Alcanzó la sabiduría quien supo morir tan seguro como nació. Algunas veces, incluso, vivir es un acto de coraje. A muchos gobernarás, a muchos gobernarás, si la razón te gobierna a ti. Aquel que es valiente es libre. Cuando el sol se eclipsa para desaparecer, se ve mejor su grandeza. Debe necesariamente temer mucho, quien es temido de muchos. El alma es quien hace noble y es sobre ella, con lo que podemos elevarnos a cualquier condición por encima de la fortuna. El alma noble posee la gran cualidad de apasionarse por las cosas honestas. El amigo se ha de poseer en el corazón, y el corazón nunca está ausente. El camino más breve para las riquezas es el desprecio de las riquezas. El sabio nunca carecerá de alegría, pues ella nacerá de sus propias virtudes. Entre los demás males, el peor es andar variando los vicios. Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo, que lo que los otros opinen de ti. Jamás se descubriría nada, si nos considerásemos satisfechos con las cosas descubiertas. La felicidad no mira a dónde nace, sino a dónde puede llegar. La recompensa de una buena acción es haberla hecho. La verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada. No es la escuela la que nos enseña, sino la vida. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. No existe ningún gran genio sin un toque de demencia. Pobre no es el que tiene poco, sino el que mucho desea. Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. Son los deleites los que nos ocasionaron debilidad. Trata a tu inferior como quiera ser tratado por tu superior. Vencer sin peligro es ganar sin gloria. Gracias. 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 Gracias.